La selección mexicana de fútbol no se puede quejar por lo que le dejó el 2019, porque la llegada de un timonel como Gerardo Martino a los verdes dejó más satisfacciones que amarguras. Empezando por la Copa Oro, donde el Tri volvió a ganar el certamen con autoridad y venció la final a Estados Unidos en Chicago. Martino también cumplió con la Liga de Naciones de CONCACAF, en la que ganó sin problema su grupo y calificó al Tri para las semifinales en junio de 2020. Los números del técnico argentino no podían ser mejores en su primer año con el Tri. Ya que de 17 partidos disputados ganó 15, empató uno y solo perdió uno. Eso sí, la derrota fue uno de sus mayores puntos negros al ser goleado 4-0 por Argentina en juego amistoso que alertó sobre la urgencia de un relevo generacional en el Tri que él ya ha puesto en marcha. Así que palomita para Martino y el Tri en 2019, que ilusionan con el armado de esta selección para lo que se viene.